La que paga ganar, la patóntica, la que paga ganar, la patóntica, la que paga ganar, la patóntica. Hola que tal, muy buenas noches. La ñapa continúa, gánate 50% más en tu premio de chance de 3 cifras. Solo es acercarte a nuestro punto de supergiro más cercano o a tu vendedor de confianza en la región Caribe y disfruta de la ñapa 50% más. Aplican términos y condiciones autorizados por suerte. Bienvenidos al sorteo número 3825 de la fantástica sorteo autorizado por Edu Suerte en el departamento del Atlántico Conozcamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo Ellos son Alex Gutiérrez de Edu Suerte en el departamento del Atlántico y César Urrea del concesionario de apuestas permanentes Recordemos el número ganador del sorteo anterior el 3593 Así comienzan a jugar las balotas que han sido previamente pesadas y certificadas por los delegados de este sorteo Juguemos la fantástica y muchísima suerte para todos Llegó Superchance de Supergiros que te paga más con el nuevo plan de premios Gana 42 mil veces lo apostado y recibe hasta 420 millones de pesos Juegalo desde 500 hasta 10 mil en todos nuestros puntos de venta Aplican términos y condiciones autorizadas de suerte Se han detenido las balotas y pronto conoceremos el número ganador de la noche de hoy En la primera balota tenemos el número 8 En la segunda balota tenemos el número 3 En la tercera balota tenemos el número 4 Y en la cuarta y última balota para conocer el número ganador De este sorteo tenemos el número 6 8346 es el número ganador del sorteo de hoy 27 de mayo del año 2022 Muchísimas felicidades a todas las personas que acaban de ganar con este número Y saludamos a todas aquellas que nos siguen desde San Martín en el departamento de Bolívar Los invitamos a seguir conectados con Supergiros Por supuesto no se pierdan nuestro próximo sorteo mañana a la 1 de la tarde La fantástica, la que paga ganar Feliz noche